La llegada del hombre a la luna, hace medio siglo, fue un acontecimiento que apasionó al mundo entero. Dos años después, un vehículo de cuatro ruedas sirvió para explorar la superficie lunar. Fue una revolución tecnológica, comparable a la que vive hoy el sector de la automoción. No estamos ante una época de cambio, sino ante un cambio de edad. La industria española de automoción es una red sólida, competitiva e innovadora que aporta el 10% del PIB y el 9% de la población activa. En España hay más de un millar de fabricantes de componentes en constante evolución que cuentan con el apoyo de importantes centros tecnológicos y de investigación especializados. Un ecosistema innovador, reconocido a nivel mundial, que apuesta por la diferenciación tecnológica como vector de transformación. Siendo uno de los sectores que más invierte en I más D más I, el triple de la media industrial española. En la actualidad, el transporte se enfrenta a importantes desafíos medioambientales, energéticos, económicos y sociales. La industria de componentes contribuye a su solución como pilar indispensable en la cadena de valor. Como responsables de más del 75% del vehículo, los proveedores de componentes en España aportan ya soluciones tecnológicas para la nueva movilidad. Una movilidad que será más sostenible cumpliendo los objetivos de descarbonización y mejora de la calidad del aire. Además, preservando el empleo cualificado y la competitividad de la industria. El concepto de neutralidad tecnológica apuesta por el desarrollo y optimización de técnicas para la reducción de emisiones, sistemas de propulsión alternativos y todo tipo de eco-innovaciones para hacer los vehículos cada vez más limpios y eficientes. El compromiso con el medioambiente se centra en la reducción del peso de los vehículos y en el cumplimiento de los objetivos europeos de reciclabilidad y reutilización base de la economía circular. Una reducción del 10% del peso proporciona alrededor del 6% de mejora en el consumo de combustible. Para la introducción de nuevas funcionalidades sin penalizar al vehículo, el sector está trabajando en el rediseño de componentes, estructuras más ligeras, nuevos interiores y el desarrollo de materiales innovadores sin comprometer la seguridad. La movilidad será más segura con la visión de cero accidentes y cero víctimas. Los proveedores españoles llevan años trabajando en la conducción conectada y automatizada, identificada por la Unión Europea como una de las 10 tecnologías que cambiarán nuestras vidas. El automóvil será la segunda plataforma conectada después del móvil, lo que hace este viaje mucho más apasionante. Los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados, los módulos telemáticos de telecomunicación con el entorno, los procesos automatizados que actúan sobre el vehículo, son algunas innovaciones desarrolladas por el sector. Al que se suma la inteligencia artificial, las tecnologías de posicionamiento y la ciberseguridad. España destaca en la validación de estas tecnologías y ofrece la posibilidad de realizar múltiples pruebas en condiciones reales de conducción. Todos estos cambios son posibles transformando el modo en que hacemos las cosas. La roboblución ya está entre nosotros. Las plantas de fabricantes de componentes en España se encuentran entre las más automatizadas de Europa, aspecto esencial para obtener altos niveles de competitividad. Supone el avance de la industria 4.0, optimizando procesos y sistemas de producción más flexibles e inteligentes, mejorando la calidad y personalización de los productos. Con el talento y la creatividad de miles de profesionales altamente cualificados en el desarrollo de soluciones tecnológicas, los componentes Made in Spain son el símbolo de la calidad y pasión por lo que hacemos. La conquista de la Luna inspira a la gente de hoy, como lo hizo hace medio siglo, y esta revolución es como la que vive el mundo del automóvil, donde el foco ya no está en el vehículo, sino en la vida y la experiencia de movilidad de las personas. Hoy, ahora, estamos en un momento clave, tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo. Proveedores en España Una historia con futuro Proveedores en España